Búcleo Reime con las noticias virales del día. Espero que las puedas compartir y siempre dale like para que te puedas ir trayendo noticias de interés. Se ha recuperado la confianza y ahora la población tiene fe en el futuro de El Salvador. Gracias Presidente, sabemos que el trabajo ha sido duro para lograr llegar a donde hoy estamos y no vamos a retroceder. Hemos sufrido más de 30 años y hoy que estamos renaciendo como nación vamos a defender lo conquistado contra todo obstáculo. Con valentía y compromiso han sido parte de la transformación de nuestro El Salvador. Convirtiéndolo en un país más seguro y donde los salvadoreños podemos vivir en mucha paz y tranquilidad. Y podemos tener a nuestros vecinos que van a la escuela, nuestras esposas y esposos y nuestros hermanos y hermanas que pueden ir a sus trabajos y ganarse dinero para sostener a toda su familia. Escuchemos amigos lo que nuestro Presidente nos tuvo que decir a toda la población salvadoreña. Llevamos ocho meses en esta guerra contra las pandillas y gracias a Dios la estamos ganando. Esta es una victoria demasiado sorprendente que está ahí cerca. Que quede claro que la gloria es para Dios y que es de Dios. Nosotros los seres humanos tenemos la dicha de ser instrumentos de Dios todos nosotros para llevarle paz, libertad y felicidad al pueblo salvadoreño. Y nosotros somos el instrumento para sanar esta tierra. Cada uno de ustedes son un instrumento de Dios para hacerlo. La paz no se consigue firmando acuerdos entre corruptos, repartiéndose el poder entre asesinos. La paz se construye con trabajo, con sudor, con esfuerzo y con la valentía que tienen ustedes y sus hermanos policías. La paz debe tener algo que le indica que uno es parte de algo más importante que uno mismo y que vale la pena arriesgar la vida por eso que es más importante que uno mismo. Son valores. Valores como la valentía, como el coraje, como la fortaleza, la disciplina, el patriotismo, el honor, la lealtad, el amor por el prójimo. Son valores fundamentales de la sociedad humana, pero son valores que se están perdiendo cada vez más en el mundo. Si ustedes ven noticias internacionales, se van a dar cuenta cómo los valores más importantes que tiene el ser humano, como el honor, la lealtad, la valentía, el coraje, el amor por el prójimo, son precisamente los valores que cada día se pierden más, que cada día hay menos. Y por eso, ven como sociedades que parecía que ya lo habían logrado, ahora se van degradando, porque están perdiendo los valores que los hicieron grandes. Valores que probablemente no eran fuertes en esta tierra, y si eran fuertes en otras tierras. Y por eso es que esas tierras crecieron y se hicieron grandes. Pero esos valores los están perdiendo ellos ahora. Y por el contrario, en El Salvador, los valores que antes estaban degradados en nuestro país, ahora son los más importantes. Y si no, mírense ustedes, hombres y mujeres jóvenes, que tienen todos estos valores. ¿Cómo no va a surgir una nación con valores así? ¿Cómo no va a surgir una nación que pone primero a Dios, y que luego pone su trabajo y su esfuerzo con este tipo de valores? Un mensaje muy fuerte a nuestro presidente. Y así, amigos, la paz no se consigue firmando acuerdos entre corruptos. La paz se construye con trabajo, con sudor, y con mucho esfuerzo, y con mucha dedicación, y obviamente bastante paciencia. Y con el respaldo de nuestro Dios Todopoderoso. Que la paz, libertad y bienestar, puede estar con todas las familias de El Salvador. No te olvides, amigos, de darle un like, y de suscribirte al canal número uno de noticias virales y de política, para que siempre estés bien informado de lo que sucede en El Salvador. Hasta un próximo video, amigos.